Te adoro, Jesús mío. Te adoro en el sacramento de tu amor. Te adoro en todos los sagrarios del mundo. Te adoro sobre todo en donde estás más abandonado y has sido más ofendido. Te ofrezco todos los actos de adoración que has recibido desde la institución de este sacramento y los que recibirás hasta el fin de los siglos. Te ofrezco principalmente las adoraciones de tu Santa Madre de San José y de las almas más enamoradas de la Santa Eucaristía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de mi guarda, ve y visita en mi nombre todos los sagrarios del mundo. Di a Jesús muchas cosas que yo no sé decirle y pídele su bendición para mí. Amén.